Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traigo lo que son las recompensas de la temporada 16 de guerras de alianza Así es, al parecer Caban pues se demoró un poco menos al poder resolver el problema de la guerra que no iban a contar en esta temporada Y pues aquí tenemos los premios amigos, claro que si, quedamos en primer lugar Ah de hecho vamos a checar primero, ya deben de estar aquí las listas Temporada, ok, listo, primer lugar quedamos pues que no vi, en segundo lugar quedó los de no name que ustedes ya los conocen Que no les tocó ninguna guerra contra algún top o algo y se quedaron en segundo lugar, Caban y su sistema ¿no? Y ASR en tercer lugar, felicidades, creo que la temporada pasada fue ISO 8 si no me acuerdo en tercer lugar Y pues si, ahora entró ASR, vamos a ver quienes son los que quedaron en la posición de Master chavos, que igual es un mérito Uh, New York se quedó a un puesto, a uno God damn, esos si los conozco, estos chinos también, a estos no los he visto Mira los mermidones como siempre en toda temporada van quedando en Master eh Estos no los conozco, son nuevos, uh, ve, alianza pequeñita Ya saben chavos, si son una alianza pequeña tienen chance de quedar en Master o Top 3 eh New Nation, ok, es de esperar, esto creo que eran los italianos, no, creo que si Otra alianza bajita, los SAS, los Skrulls, esos si los conozco Aquí está donde está Rey en esta temporada, ahí, ahí se quedó, quedó en lugar 12, ¿no? ¿Es el 12? 11 Bueno, pues Master, felicidades igual, hizo 8, o los otros brasileños, uh, las dos alianzas brasileñas quedaron en En experto Y pues sigue ahí, eh, bueno Felicidades a todos ellos, a ver si cumplieron todas sus metas, lo que esperaban quedar en su En posiciones, ¿no? Y pues nosotros lo logramos una vez más chavos Y pues vean nada más, 25% de catalizador de clase Si me dan cósmico Ahora mismo subimos a Corvus a rango 3, eh, ahora mismo Uf, a ver Como les mencioné, no voy a abrir las esquilas de 6, pero vamos a abrir Eh, cristales de 5 en este video, nada más para pues Abrir unos cuantos cristalitos, ¿no? Quería guardar porque pensé que le iban a dar los premios, eh, en la siguiente semana Y pues en la siguiente semana ya voy a tener finalizado lo que es mi abismo de leyendas Bueno, lo más seguro Entonces, pues, ya llegó antes de tiempo Y pues tengo 4 oportunidades más de que me puedan dar a Nick Fury Que es el que estoy buscando Si no, pues voy a tener que ocupar otras estrategias Y pues bueno, vamos a reclamar también el título de personaje de guerra War champion Y vamos a ponerloslo porque ya se nos había quitado Vamos a poner personaje de guerra Aunque está medio cagado en español En inglés se escucha chido O sea, le he chido Dice war champion Está muy bueno Pues bueno, a ver Vamos a ver si tenemos suerte, chavos, con estos cristales Ay, amigos, amigos, amigos Primero vamos a abrir los cristales de 5 Si vemos que aparece Nick Fury Porque ahí estuve leyendo un comentario Que si no aparece el luchador que quiero Siempre van a salir los mismos en los otros cristales Y si es cierto Me ha tocado Solo que se me olvidó Entonces, tal vez, prácticamente desperdicié 5 cristales ayer Y bueno, vamos a ver Si aparece Nick Fury en esos cristales Lo dejamos así Si no, cambiamos Ahí está Ahí está ese morenito Con el parche Ahí está ese morenito, chavos Por favor Lo quiero Quiero a ese moreno No quiero a Falcon, eh No quiero a Falcon Porque ahí hay otro morenito Por favor, Nick Fury Aparece Está la antorcha humana Estaría bueno subirle unos cuantos niveles más Está Ghost Doom Uy, buenos cristales, eh, amigos Buenos cristales Se me hace que viene algo bueno Arcus Arcus Nada mal Comenzamos muy bien esta apertura de cristales, eh No lo tengo Luchador nuevo Es una bestia este luchador, eh Una vez Y lo mejor de todo Que no necesita duplica Hasta podría llegar a subirlo a rango 5, eh Me gusta Me gusta, me gusta Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien A ver Vamos a parar este cristalito Parece que se viene el Nick Fury, amigos Lo siento No sé Siento algo aquí ¡Equí! ¡No! Te hubieses parado en el hombre ¡Cosa! A ese lo tengo en rango 5, amigos Pero no lo tengo duplicado Y ese estaba bueno Bueno, ni modo Me salió uno bueno Y ahorita una cagada Obviamente no digo nada del payaso Porque pues de ese payaso La verdad que Es de los peores personajes Que existen hoy en día En el universo Marvel Bueno, en el juego ¡Ah! Por favor Veo muchos Arcus, eh Capaz si lo duplico ¡No! ¡Otra vez, bicho! ¡No! Este ya lo tengo como 40, 60 Sí, 40 No tiene mucho Me lo habían dado, creo De hecho, el de 6 estrellas Lo tengo duplicado Esto voy a dejar que Caban lo pare Porque el primer cristal Se paró solito Así que vamos a ver Qué es lo que me da Caban Esperemos Esperemos Y me dé algo bueno Chavos Por favor Solamente quiero al pinche Nick Fury Caban Dame al Nick Fury Yo no quiero nada más Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor ¡Ay! Dos pegaditos, güey Dos pegaditos ¡Ah! Qué nervios, amigos Es mi última oportunidad Si no voy a tener que recurrir A los runazos en el abismo Para poder matar a la Mujer Invisible Y al Green Goblin ¡Ah! Por favor, por favor ¡Ay! ¡Paro! Morenito, ¿dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué cagada! Bueno, vamos a sacar Capturita para mostrarle A mis compañeros ¿Qué? Tengo muy mala suerte, chavos ¡Ah! Ni modo ¡Uh! Ya tengo 59 mil Esquirlas de 6, chavos Exactamente Si voy a tener más de 100k Cuando vaya a abrir mis cristales de 6 Cuando termine Mi abismo de leyendas Y ahora, chavos Vamos, vamos a ver si me dan cósmico Por favor, que sea cósmico Por favor, que sea cósmico Ahí voy El ritual Por favor Aunque no tenga... ¡Uy! Dos cósmicos seguidos Aunque no tengo al Corvus duplicado Pues no estaría mal en rango 3 ¿Eh? O sea Estaría de poca madre ¿Eh? Estaría muy, muy bueno Vamos a ver, amigos Vamos a ver Vamos a pararlo ya Por favor, que sea cósmico En realidad no me afecta que salga otro ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Estuve a uno, amigos Científico no está mal Científico no está mal Porque de hecho Tengo A... Al Capi, creo Tengo muy pocos fragmentos Pero De 6 estrellas No estoy tan mal, ¿eh? Bueno, al menos científicos Tengo a Void Y tengo al Capi Y de hecho al Void Lo tengo duplicado Así que podría llegar a ser un rango 3 Tal vez Quien sabe Todo depende de como Me vaya en el abismo Tipo Eh... En los catalizadores que vaya yo a sacar O sea Todo depende Por eso es que me estoy esperando ¡Ah! Porque pues Al terminar el abismo de leyendas Al 100% Te dan gema genérica ¿Ok? Entonces Tengo gema tecnológica Para poder usar si quiero En... En un 6 estrellas Tecnológico Como guillotina Que también da muy buen prestigio Pero pues Hay que esperar Hay que esperar Y pues Creo que esos fueron Los únicos premios Ya, ¿no? Tengo que subir Luchadores Porque se me van a empezar A caducar Bueno Quedan 20 días No 12 días Para el Catalizador de 5 Tengo que subir a otro Diablos 6, 7 Tengo 10 Catalizadores Básicos de 5 En... En mi basurero ¡Ja! ¡No manches! Tengo que subir Bastantes luchadores, ¿eh? Tengo que subir Y pues sí, amigos No fue tan mala apertura Me pudo haber ido peor La verdad Pero Si fueron 3 luchadores A ver Fueron 3 luchadores malos Ni modo, ni modo Ahí estaba en Nick Fury No se quiso No me lo quisieron dar Ni modo No No me puedo quejar Pues sí, amigos Estos fueron los premios De temporada Quedamos nuevamente Kenobi En primer lugar Muchas felicidades A todos mis compañeros Y pues sí Esténse pendientes, chavos Esténse pendientes Que Tal vez Mañana No Tal vez hoy Haga otro camino De abismo ¿Eh? Tal vez hoy Depende Depende Como sea la cosa Si no, mañana Entre hoy y mañana Puede que haga otro camino De abismo De leyendas, chavos Esténse pendientes Del Twitch De mi canal Si no saben Cómo buscarme Búsqueme como El Doble guión bajo Pepe Así aparezco Y pues No olviden Dejar su follow Seguirme Para que Les llegue la notificación También de que Estoy haciendo streaming Y de todas maneras Cualquier cosa Les voy a dejar En los comentarios La información Por si no saben Ahí estamos Están Haciendo lo que son Los directos Así que Pues Pónganse trucha Chavos Ahí está Está muy bueno El ambiente Y pues Nos estaremos viendo Amigos Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba videos Y pues si amigos Esta fue la temporada 16 Cumplimos Con Quedar en primer lugar Nuevamente chavos Creo que van 8 al hilo O 9 al hilo No sé Por ahí Por ahí Por ahí Y pues si amigos Nos vemos En el siguiente video Bye 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 Bye